Vamos a tener una ama de casa, seis años. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de tu canal Cronista Pro 4T. El actor Rafael Inclán salió a pedir perdón este domingo 6 de octubre de 2024 luego de la metida de pata fuerte cuando realizó un comentario misógino, un comentario fuera de lugar acerca de la presidenta Claudia Sheinbaum. No, 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 yo no vivo aquí. Rafael Inclán hace unos días llamó ama de casa por seis años a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora pide perdón porque su intención no fue ofender. Sus propios compañeros, sus propios colegas del medio, del medio artístico, salieron a jalarle las orejotas. Comediantes reaccionan a las polémicas declaraciones de Rafael Inclán sobre Claudia Sheinbaum. El actor fue duramente criticado en redes sociales. El actor y comediante Rafael Inclán se encuentra en medio de la polémica por las recientes declaraciones que hizo sobre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y que fueron tachadas de misóginas. Estas palabras sorprendieron no solo a los usuarios de las redes sociales, también a varios de sus colegas y amigos quienes ya han reaccionado ante la situación. Fue durante la presentación de la segunda temporada de Bola de Locos, donde varios humoristas expresaron sus opiniones sobre los desafortunados comentarios del primer actor y aunque algunos cuestionaron sus palabras, otros los justificaron. Carlos Eduardo Rico salió en su defensa, salió a respaldarlo, afirmó que coincidía con la opinión de Inclán y estaba de acuerdo con sus palabras, aunque manifestó su deseo de que la situación del país mejore y que la sociedad no caiga en un hoyo, porque la trampa está puesta. Nuestra actual presidenta solo es una continuación, hará lo que le siga diciendo el expresidente. Todos lo sabemos, que está para eso, para obedecer órdenes, ojalá que no, que sea independiente y lo demuestre dejando de hacer las cosas equivocadas y manteniendo las correctas, señaló Rico. Por su parte, Liliana Arriaga, conocida como La Chupitos, abordó las declaraciones de Inclán con humor, justificando que, al ser comediante, quizás se trataba de una broma. Sin embargo, admitió que el tono de sus palabras no fue el adecuado. ¿Por qué ese comentario, pinche primo? ¿Estabas pedo o te metiste algo? Y si sí, invita. No sabía del chisme, pero qué desafortunado comentario expresó Arriaga. El productor Alexis Núñez también desconocía lo ocurrido, pero consideró que Inclán no actuó con mala intención. ¿Dijo eso? No sabía, pero es un comediante, es un hombre que cuenta chistes, estoy seguro de que estaba haciendo humor, no hay que tomar esto tan en serio, él es muy divertido y siempre se está riendo, comentó. Este tema, este asunto, este comentario de Rafael Inclán llegó a la conferencia a la mañanera del pueblo de este 4 de octubre de 2024. Un reportero le preguntó a la doctora, a la presidenta Claudia Sheinbaum, su punto de vista, su comentario, su respuesta para Rafael Inclán. En los últimos días ha circulado un video de un actor, Rafael Inclán, que se refirió, después de su triunfo, porque esto fue en junio, a que tendríamos un ama de casa por seis años. Yo le quiero pedir su opinión sobre este contexto, justamente de la misoginia, el ánimo de descalificar a la primera mujer que es la presidenta de todos los mexicanos. La respuesta de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue contundente, queridos amigos. Primeramente aclaró la supuesta idea que desde hace mucho tiempo está circulando en la mente de los conservadores, de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos seis años. Ella dijo claramente que la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y ayer, pues... Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues es parte de una cultura machista. Y es algo que, así como vamos a seguir hablando de la discriminación por situación social, por color de piel, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar en nuestro país. Todos somos iguales ante la ley y, además, ahora queremos que se reconozca la igualdad sustantiva en la Constitución. Pero lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento. Realizan un trabajo que nadie reconoce. Todos los días se levantan, despiertan a los niños, preparan el desayuno, les dan de comer, los llevan a la escuela, regresan, ya están preparando la comida, limpian la casa, preparan la comida, van por los hijos a la escuela, regresan, les dan de comer, después les ayudan a hacer la tarea y después vuelven a limpiar la casa y después llega el marido y también lo atienden. Al otro día lo mismo, parece como un trabajo menor, a ver, a todos los que no hacen ese trabajo, los comino a que realicen el trabajo de la tarea del hogar, tiene su complejidad, ¿eh? Despectivamente y de una manera lamentable, hay muchos que se sienten que se quedaron en la colonia y les llaman sirvientas. No, eso se acabó, el esclavismo no existe en nuestro país. Se llaman trabajadoras del hogar, salen de sus pueblos, muchas veces con muchas penurias, tienen a sus hijos, muchas de ellas madres solteras, y realizan un trabajo digno, que además, por ley, tienen que tener seguridad social. Entonces, a todos aquellos que crean que por decir ama de casa, es despectivo, no. Nosotros nos vamos a encargar también como mujeres de reconocer el trabajo de todas las mujeres que realizan en el hogar. Esa es una de las razones por las cuales estamos apoyando a las mujeres de 60, a 64 años. Que cuando ya crecieron los hijos, ahora cuidan a los nietos, o a las nietas, pues que tengan, muchas de ellas no tienen ni siquiera un ingreso propio, no tienen autonomía económica, y ahora, pues van a recibir un apoyo del gobierno para que puedan tener al menos un poco de recurso para ellas. ¿Por qué? Porque se lo merecen. El apoyo al cual la presidenta Sheinbaum Pardo se refería es la nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años. Este registro, queridos amigos, inicia este 7 de octubre, lunes 7 de octubre. A partir del próximo año, el gobierno de México comenzará a entregar a las mujeres de 60 a 64 años de edad una pensión de 3 mil pesos bimestrales en reconocimiento a toda una vida de trabajo. Como parte de los programas para el bienestar, la entrega de esta pensión será paulatina. Primero, en 2025, se otorgará a las mujeres de 63 y 64 años, mientras que a las edades restantes, será en 2026. En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, todas las mujeres desde los 60 años recibirán la nueva pensión desde el próximo año. A partir de los 65 años, tanto mujeres como hombres pueden recibir la pensión universal para el bienestar de las personas adultas mayores, la cual entrega 6 mil pesos bimestrales. El registro para nuevo programa se hará desde el próximo 7 de octubre hasta el 30 de noviembre en módulos de la Secretaría de Bienestar, los cuales pueden ubicar, queridos amigos, en la página del Bienestar del Gobierno de México. Aquí rápidamente te muestro los documentos que se deberán entregar. Identificación oficial vigente, acta de nacimiento legible, CURP, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato de bienestar llenado. Después de que Rafael Inclán sintió que el agua le llegaba hasta el pescuezo, salió a ofrecer disculpas a Claudia Sheinbaum. Es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta. Rafael Inclán ofreció una disculpa pública y consideró que sacaron de contexto su comentario. No dijimos ni groserías ni nada, se le respeta, es la presidenta de este país, todo lo que le vayan a contar no está dicho totalmente. Rafael Inclán tuvo un breve encuentro con medios de comunicación este 5 de octubre, después de la función de la obra Perfume de Gardenia, y considera que todo fue un malentendido ocasionado por un periodista mala leche que sacó de contexto su comentario. Esto fue a raíz de chisme de un compañero periodista que llevó la grabación de un programa de radio donde yo repetí lo que dice el personaje en la obra La Señora Presidenta. Señora Presidenta, aparte de suplicarle si se le ofendió una disculpa. No dijimos ni groserías ni nada, el personaje que hago yo en la obra es un árabe que habla de política, digo, presidentes desde Fox, tratamos de hacer reír a la gente, la comedia de pronto se nos va, pero en ningún momento traté de ofender y menos a usted, si la admira, se la respeta, es la presidenta de este país, todo lo que le vayan a contar no está dicho totalmente. No se hizo con el sentido de ofensa. Me conocen hace años, ¿cómo respeto yo? Claro que el foro es otra cosa. ¿Y cómo vio que tu nombre llegara hasta las mañaneras? Hombre, qué honor. Sobre todo así. ¿Y cómo tomó el hate, señor, en redes sociales? Me imagino que... Por eso estoy, no asustado, pero sí te sientes incómodo, porque no se hizo con eso. Y el compañero de ustedes que lo llevó me parece muy poca madre, pero se está ganando. ¿Recibió alguna amenaza, señor, con todo el hate del civil? No, hasta ahorita no, espero que no. La invitaré al teatro, señor, invitaré al teatro a la doctora Claudia que viniera a ver la obra. Se va a cambiar, pero todo lo que se dijo fue antes de que tomara posesión, ¿eh? Perdón. Hoy ya como presidenta no se dice eso, se dice su nombre, y se busca otro chiste y otra forma de risa. Pero todo lo demás se dijo antes de que tomara posesión. No es... Enclán reiteró varias veces una disculpa a la mandataria, si digo un ama de casa con banda presidencial en el programa de radio que lo editaron o no alcancé a decir, pero para nosotros es un honor que una ama de casa llegue a ser presidenta de la república. Si algo se ofendió, no es con ese sentimiento. Perdón. A su parecer, las mujeres amas de casa no tenían por qué ofenderse. Disculpa a todas, vengan a ver la obra. No se hizo con el sentido de ofensa. Todo lo que se dijo fue antes de que Sheinbaum tomara posesión. Hoy ya como presidenta no se dice eso, se dice su nombre, se busca otro chiste y forma de risa. Jorge Armando Rocha compartió este pedazo de video donde el actor Rafael Inclán pide perdón. En ningún momento traté de ofender, se le admira y se le respeta. Los usuarios de la red social X no le creyeron nadita. No le compraron esas disculpas y se expresaron de la siguiente manera. El doctor Caligari le escribió viejo rancio, Monterrey Bunker Gamers, viejito culón, pero bien que andaba de burlona diciendo, yo ni vivo aquí. Naika escribió, como ya rugió el tigre, ya sintió el verdadero poder del pueblo. Che viejito, huango. Como todos en la derecha, por ejemplo, Acción Nacional, un cobarde que quiere tergiversar lo que ya está grabado. Él dijo lo que dijo y que asuma las consecuencias de sus actos. Hasta quiere llorar. Monix, pues es que siempre demostró cobardía desde que la insulta y ahora esconde la mano. Qué épocas aquellas en que esos comentarios causaban gracia y ahora con toda la violencia de género ya no se soporta ni de comer les da. Mentira no lo siente. Su verdadero sentir fueron sus primeras palabras. Mejor que ya no diga nada. Sus carcajadas patanescas cuando lo dijo eran porque estaba dignificando a las amas de casa. Seguro que sí es un macho misógino. César Rodríguez. Ya le pegaron donde más le duele y ya empezó a perder contratos. Ya está sintiendo el poder del pueblo. Me alegro que frente al tigre pierdan todo su arrojo. Ya sintió la daga y por eso ya salió a decir que no dijo lo que dijo. Qué fácil. Primero da la cachetada y luego pide perdón. Le creo es un señor de más de 80 años. Si se nos va el avión a los 50. Además es cómico pero qué bueno que se haya disculpado. Hay quienes con un orgullo mayésculo no piden ni pedirán nunca perdón. Palo dado ni Dios lo quita. El daño ya está hecho y que recuerde que toda acción hay una reacción y asumir sus consecuencias. No permitamos normalizar este tipo de comportamientos que chillen pidiendo perdón después de ser chistosos. Es delicioso jajaja. El clásico de aviento la piedra y escondo la mano se parece al tal a las Raqui viejos inmundos e hipócritas. Pues ya vieron queridos amigos el sentir del pueblo. No le perdonan no le perdonan a Rafael Inclán por meterse con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Con esto nos damos cuenta de que el tigre saldrá a rugir cada vez más fuerte cada vez que traten de meterse con la ahora sucesora de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador con la encargada de fortalecer el segundo piso de la cuarta transformación. Hasta ahí este video queridos amigos. Apoya a este canal con tu like con tu suscripción. Espero contar con tu compañía en el siguiente video. Un saludo fraterno de tu amigo el cronista Pro 4T. Hasta la próxima.